Música Carecíamos de unas aulas adecuadas para desarrollar unas clases amenas con los estudiantes. Hemos hecho una unión para que todos colaboremos, hermano Néstor. Y muchas gracias por hacer realidad este sueño que desde hace mucho tiempo la comunidad necesitaba. Muchísimas gracias a la empresa EBC, al señor Ernesto por hacer esta obra maravillosa en nuestra zona. Cada vez que uno ve a un niño sonriendo, vuelve a ser niño. Y eso me ocurre en este momento. Agradecidos en la actualidad con la empresa EBC que nos han construido estas tres aulas. Música El haber entregado, el haber construido aulas multigrado hace que nosotros aportemos en la formación de nuestros niños. Nuestros niños que no son el futuro, son nuestro presente. Están aquí. Y es nuestra responsabilidad darles todo lo que podamos para que ellos sigan estudiando. Tienen que mejorar y tienen que ser mucho mejores que nosotros. Siempre nos han dicho, son nuestros abuelos, ¿no? Los abuelos nos decían que nosotros tenemos que ser mejor que los papás. Y los chicos ahora están en esa logia. Si nosotros desde la empresa oleana de construcciones podemos apoyar, pues lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo en lo que nosotros podamos hacer. Quiero dirigirme a nuestros niños que son el crisol de la patria. Ellos son quienes van ahora en un futuro próximo. Ustedes niños son los que van a dirigir esta patria. Fórmense. Estudien mucho. Sean grandes. Disfruten mucho al estudiar. Sean felices estudiando. Eso es lo más lindo que uno pueda hacer. Estas aulas, utilícenlas bien. Cuídenlas. Son de ustedes. Disfrútenlas todos los días. Aprendan mucho. Unidos. Construimos Bolivia de corazón.